Cariñoso. ¿Qué tiene el gato que no tenga el perro? Son más limpios, no ladran. ¿No ladran? Es autolimpiante, el gato es autolimpiante. Como el horno, como el horno autolimpiante. Pero hay gatos que maullan todo el tiempo. No, los míos son re independientes. Ah, mi mamá tiene uno que habla, 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 maulla, no para, habla por teléfono, y no hace el gato, el gato, el gato. No, no, no. ¿Vos más perro o más gato? No, yo todo. A la mañana hoy tuve una discusión con Manu y mis hijas por una araña así en mi casa. ¿Tu marido? Claro, que ellos la querían matar y yo no. Les decían, no, no se mata, se saca, déjenme a mí. ¿Qué, con una hojita la sacás? Con una hojita me va un poco de impresión porque era una araña grande. Mi mujer también. Una vez había un murciélago enganchado en una red y yo corría. Estaba lejos, pero corría igual. Y ella, para que no se lastime, le corrió el alita. La amo, hoy tengo que ser mejor amiga de tu mujer. Y sí. Era una de miel, tenía una lagartija en el cuarto y me fui. No. No. Muy valiente. Muy valiente. Pero no se mata nada. Yo soy pro cualquier cosa. Todo lo que tenga vida tiene que ser respetado. Tiene derecho. Tal cual. Membros de tu mujer. Sí. No se mata nada. La mano a la receta.